No hay murallas que él no pueda derribar No hay enfermedad que él no pueda sanar No, no, no No hay problemas que él no pueda resolver Porque nada es imposible para Dios No hay problemas que él no pueda resolver Ese sacrificio inmenso para la humanidad Lo hizo por amor Hay que estar entendidos de que el cuerpo que nosotros vemos aquí Que sentimos Tenemos tres partes que es espíritu, alma y cuerpo Y solamente podemos ver una parte que es el cuerpo Porque el espíritu y el alma no lo vemos El alma es una parte del cuerpo que va a ser juzgada Y por qué juicio es lo que vamos a estar viendo Hoy he tenido, verdad, agradecimiento sobre todo a mi profesor Alfredo de la IATA Él fue mi maestro en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones México Lo apreciamos, mi esposo y yo, de verdad, con mucho respeto Lo apreciamos y le agradezco, profesor, que esté aquí con nosotros Un experto en este tema Él ha hablado de los beneficios que trae la salvación ¿Por qué Jesús tiene que salvar y de qué? Vamos a ver, ¿de qué somos salvos cuando nosotros ya recibimos a Cristo? Antes que nada, Mari, gracias por la invitación Es un placer y verdaderamente una oportunidad magnífica Para comunicar las experiencias y el conocimiento poco que Dios nos ha concedido Acerca de esto Hablar de salvación, primero, antes que nada El ser humano En su primer representante sobre la tierra, que es Adán O que lo fue Al haber cometido el pecado de la desobediencia al mandato de Dios Inmediatamente llegó a ser un hombre totalmente distinto Al ideal que Dios había realizado en Adán y en Eva Ese hombre llegó a ser depravado totalmente Y esa consecuencia o ese estado de depravación Lo comunicó a todos los seres humanos, incluidos tú y yo Es total depravación, de tal manera que el hombre tuvo una incapacidad inherente Para acercarse a Dios La Biblia declara que el hombre, no hay uno que sea bueno Absolutamente, no hay uno solo que busque a Dios Por tanto, Dios busca al hombre para ofrecerle una salvación y una restauración acerca de su estado caído Ese era el propósito de Dios Tener una relación, comunión, que disfrutaran el paraíso Realmente ya cuando ellos pecan Conscientemente, porque estaban bien advertidos de Dios que de aquí no comerás Pero cuando ya pecan y nosotros traemos ese pecado que dice el pecado original La gente piensa que es la relación de pareja No, es un error El hombre caído en esa depravación Vamos, Adán tuvo la oportunidad de pecar Más no la intención de pecar Es decir, no tenía una intencionalidad Ahí interviene el maligno para cambiarle su estado mental Y persuadirlo a través de su pareja, de Eva De hacer un acto de desobediencia No tanto el acto de comer Sino el acto de desobediencia Y en ese acto, inmediatamente la sentencia de Dios es que iba a morir Como ocurrió físicamente, a ser transformado Viene a morir físicamente Pero también lo es espiritualmente Es decir, hay una brecha insalvable que lo aleja de Dios No puede acercarse a Dios El ser humano, si no se acerca por los medios correctos para con Dios Por estar muerto en delitos y pecados Por estar muerto espiritualmente No tiene esa capacidad de acercarse Dios no lo escucha, a menos que sea por el conducto ideal que Dios mismo proveyó Que es Jesucristo Entonces eso de que la gente piensa De que cuando un niño nace Nace sin pecado Nosotros traemos las generaciones El pecado, lo heredamos Y nacemos ya en pecado Así es Nacemos en pecado y nacemos con una En un estado de pecado Es decir El ser humano Nace con una naturaleza Ahora Una naturaleza de pecado Si Esa es una Por lo cual Dios establece una sentencia Morirá Hablando de físicamente Pero por causa de los pecados Por la tendencia De esa naturaleza Va a tener culpabilidad de pecado Y por esa culpabilidad Entonces viene la muerte espiritual Que es el alejamiento de Dios Y la sentencia es de carácter eterno Y por ejemplo entonces Dios en su misericordia Provee Algo para que el hombre se pueda asir Y decir Ahora Puedes volver a ser como el original Pero no No el Adán al original Sino provee Otra forma Si hay una restauración De De las relaciones para con Dios Pero solamente a través de una sola De un solo camino No hay más caminos El hombre está depravado totalmente Hoy en la actualidad El ser humano Desde que nace 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 Con la condición de pecado Con la naturaleza de pecado Y con la tendencia Nosotros en la práctica Y en la En la cotidianidad Observamos Que aún niños pequeños De uno o dos años Ya traen condiciones de maldad Y las ejercitan Ejercitan Presión sobre los padres Golpean desde bien pequeños A los padres Y no se les da Aquello que Que quieren Entonces eso nos da Un indicativo De que realmente Están en ese estado Declarado por Dios Es una realidad No es No es ficción Es una realidad De que están en pecado Por eso es importante Que nosotros Entre más pequeños Pero entre más Pueda entender el niño Podamos compartirle De Cristo ¿Verdad? Así es Porque Hacer maldades Ya cuando el niño Esconde la mano Que hizo algo Y es un pequeñito Ya sabe Él en su corazón Y en su espíritu Que está pecando No lo sabe No dice pecado No sabe la palabra Pero ya está Haciendo lo malo Así es La raza humana Está dividida En dos clases Hoy en la actualidad Estuvo dividida En dos clases Antiguamente Una clase Los judíos Y otra El resto Que se llama Los gentiles Y a partir Del sacrificio De Jesucristo Del Señor Entonces Nace una nueva Generación De gentes Es decir La iglesia Aquellos Que han recibido El mensaje Que la Biblia contiene Este mensaje Para los Para los que no tienen A Cristo Es único Es único No hay paz En el ser humano Ni puede conseguir paz Sino solamente Que entre Entre Los miembros De la raza humana Cesa en las hostilidades Por conveniencia A eso el mundo Le llama paz A que no haya hostilidades Pero la intención De buscarse ventajas Va a ser permanente Pero en cambio El mensaje Para el cristiano Es ahora Que se haga De los beneficios De esa salvación Y al menos Son 33 Consecuciones Que Dios ha realizado A favor del cristiano Para el mundano No hay más que Un solo mensaje Acerca de la paz Que acepta a Jesucristo Como su salvador Si Y entonces Vendrá a estar En paz para con Dios Y esa paz Sobrepasa el entendimiento Humano Es más grande Que la que podemos Observar entre humanos Y como podríamos Nosotros Acceder En que momento Llega a nuestra vida Ese cambio Vamos directo A un camino Sabemos que la Biblia Nos habla de dos caminos Después de la muerte Y lo hemos visto Como médicos Cuantas veces En las películas Han visto ustedes Que tienen unos aparatos Electrodos Está el paciente Muerto Quizá Y ponemos Este O con la mano Estamos haciendo Maniobras de resucitación Y como médicos Inclusive hay un libro Que se llama Vida después de la vida Hecho por un médico Que pasó eso también Y lo hemos visto Alguna vez Que vuelven a la vida Y algunos Pues nada más O sea vuelven bien Pero hay otros Que vienen Aferrándose al médico Que no los dejemos ir allá De donde estaban De donde los dio la oportunidad Dios de salir Entonces Que tenemos que hacer A ver platíquenos Por favor Primero la salvación Que Dios ofrece A través del sacrificio De Jesucristo Es la exigencia De Dios Como el Pago del pecado Es muerte Según su exigencia Y muerte Es una separación Entonces Se hace un ofrecimiento Para ser salvos Precisamente De esa naturaleza De pecado Es decir Para que en el hombre A través de De Darsele Por parte de Dios El Espíritu Santo A morar en el corazón De cada creyente Pueda El Espíritu mismo Por su poder Contrarrestar Esa Tendencia Pecaminosa Entonces Estamos siendo salvos Primeramente De la naturaleza De pecado Para venir a tener La naturaleza divina Y eso es garantía De estar Lo que el ser humano Busca La vida eterna Solamente por medio De Jesucristo Podemos obtenerla A través de esta Aceptación De Jesucristo Como el pago De nuestros pecados Estábamos perdidos Entonces Estábamos perdidos Nacimos En pecado Y estamos perdidos O sea No hay más No hay más Por eso La palabra dice De que Con el corazón Se cree Para justicia Porque somos Si hay un Dios justo ¿Qué merecemos? El infierno El infierno ¿Verdad? Pero hay formas De dejar De ir allá Y poder tener Una vida eterna Con Cristo Entonces Si estábamos perdidos Ahora viene alguien Y nos salva Así es Es un ofrecimiento Dice En el Evangelio Según San Juan En el capítulo 3 Versículo 36 Que el que no aceptó A Jesucristo Es ofrecimiento De buena fe De parte de Dios Porque no hay Ninguna insinuación De que De que Dios Haga alguna especie De trampa O algo que no sea De la fe Según Dios De su bondad infinita Dice que el ser humano Sin Cristo Está bajo la ira de Dios Entonces Todos los seres humanos Están bajo la ira de Dios ¿Sí? Cuando Dios trata con la persona Es decir A toda persona Se le va A anunciar El Evangelio De la gracia Que es en Jesucristo Vamos El hombre A través del pecado Ha ofendido Infinitamente a Dios De manera que La única forma De resarcirle a Dios Es con la muerte No hay otra forma Ni el sacrificio De todos los seres humanos Compensaría La santidad de Dios Herida Por eso Él tuvo que Condescender con el hombre Y enviar a su hijo Unigénito Porque él A la estatura de Dios Siendo uno Podía pagar Perfecta Y completamente Por la salvación De los seres humanos Pero este ofrecimiento Va a llegar A cada persona Y algunos Algunos Van a aceptar Este ofrecimiento Cuando llegue ese momento Como acabas de mencionar Se confesará Con la boca Que Jesucristo Es el Señor Y se creerá Que él es El salvador nuestro Para no estar En la presencia De Dios Acusados De ese pecado Por medio de Jesucristo Vamos a estar Pero no acusados Sino siendo parte De la familia De Dios Y estamos Hemos dejado De estar Bajo la ira De Dios Para estar ahora Bajo el amor Infinito De Dios Fíjese como Yo me ha tocado Ver algunas gentes Sobre todo Aquellas personas Que están estudiando Este Ciencias Filosóficas Este Letras Que están Que están En algún grupo Inclusive Hay uno De ateos ¿Verdad? No son anónimos Son bien conocidos Y que uno les dice ¿Verdad? Les habla De que el único camino Entonces Yo me acuerdo En unas personas Que veía yo En un foro Por internet Los europeos Sobre todo Los españoles Tienen maestrías Y doctorados Pero no tienen A Cristo en su corazón La gran mayoría Y cuando yo Les estaba hablando De que el único camino Porque ahí Estaban deprimidos Y entonces De repente Ya no salían Porque se habían muerto Se habían suicidado Etcétera Les decía Que el único camino Y sabe que llegaron A decir Que ellos Habían matado A Dios No No existe Yo lo maté Pero lo dicen Con aquella cosa ¿Verdad? Entonces Dice la Biblia Que el que no cree Ya ha sido Condenado Así es Hay gente A las que usted Le va a platicar Inmediatamente Su espíritu Se da cuenta De que ya Esta persona Ya ni le haga Ya está Pudo ser salvo Se le platicó ¿Verdad? Como una última Pero ellos Ya están Sido condenados Pero Lo maravilloso Aquí es Como usted dice Que la gracia de Dios Viene hacia nosotros Y dice uno Oiga Pero Todo lo que hice Allá atrás Este Todo lo que hablé Todo lo que maquiné Lavado Así es Así es Voy a leer un poquito Me voy a apoyar En la lectura Dice La salvación Implica Siendo esta La quinta esencia De todo el mensaje bíblico Todo lo que la Biblia contiene Todas sus miles de páginas Y miles de citas La esencia central de ello Es la salvación En Jesucristo No anuncia otra cosa Y nada sobrepasa En importancia A esta salvación Dice Se obtiene Actos que Dios realiza A través De su ofrecimiento Y de que el ser humano Acepte A Cristo Como el pago De sus pecados Redención Reconciliación Propiciación Convicción De pecado Arrepentimiento Fe Regeneración Perdón Perdón De los pecados Justificación Santificación Perseverancia O preservación Y glorificación Estas son consecuciones Que solamente van a estar En aquel que ha aceptado A Jesucristo Como salvador Todo esto ya son Realizaciones Que nosotros vamos a estar Viviéndolas En la vida práctica Vamos a darnos cuenta De ello Y a través de la fe Entendemos que esto Ha sido hecho En cada uno De los cristianos hoy En el momento En que uno Acepta a Cristo En el corazón Que le dicen a uno Entonces ¿Cómo ves? El camino ¿Quisieras aceptar A Jesucristo En tu corazón? Mira Solamente tienes Que hacer esto Hace uno Una oración Sin saber Que en el mundo Espiritual Están pasando Cosas tremendas Lleno de ángeles Alrededor de cada persona Porque lógicamente Que el maligno No va a querer Que otra persona Se salve Así es Pero viene todo esto En forma automática Todo es Aunque se estudia Por separado Cada doctrina Cada realización Que la Biblia anuncia Es inmediata Pero no es Y no está sujeta A la experiencia Del individuo No es algo Que diga Ah, hoy voy a experimentar La redención No, todo esto Es ipso facto Es de ese momento Porque Dios Es un Dios De consecuciones Inmediatas Y por eso dice Dios Que nos va a perfeccionar Nos va a ir perfeccionando En esto Amén La perfección Aquí Ocurre En palabras De la Biblia Dice Sin santidad Nadie verá a Dios Entonces Dios Ha hecho Una santificación De la persona Al haberlo Al haberle mandado El mensaje Y haberlo Prosperado En el corazón De la persona Eso es Es inmediato Esa santidad Si Dios No santifica A una persona Si Dios No lo señala No lo signa Con óleo santo Que es el Espíritu mismo El Espíritu de Dios Nadie podría ver a Dios A menos que Él Escoja a la persona Si Ahora Pero a nosotros Se nos requiere A los cristianos Se nos requiere Que vivamos en santidad Es decir Hay una santidad Que es de carácter posicional Esa posición Dios la consigue Para nosotros Nos la ofrece Nos la obsequia Pero los hijos de Dios Ahora tienen que vivir En una santidad Práctica Experimental Y es decir Apartarse De toda especie De mal Y tenemos la ayuda Del Espíritu Santo Que nos va indicando Nos va haciendo entender Y discernir Que es lo malo O sea Ya no puede uno hacer O al menos Que está diciendo Dile que no estoy Inmediatamente Uno siente De que No debí haber hecho eso O No dice que Lo perdí Cosas así De que inmediatamente El Espíritu Santo Viene y nos dice Ey No No hagas eso A Dios No le gusta Y entonces Ahí empieza uno Empieza uno Poco a poco Poco a poco A ir Tratando de agradar Más a Dios Porque ese es uno De los sentimientos Que nos pone Cuando uno Recibimos a Cristo Como al Papa ¿Verdad? La Biblia dice Que Cuando Cristo nos llama Lo aceptamos Dice Yo los he llamado Los he traído a mi Dice Para que lleven fruto Y más adelante Dice Para que lleven Mucho fruto Y luego vuelve a decir Abundante fruto Dice Ustedes son los pámpanos Y el pámpano Es ese Pedacito de rama Ese pedacito Que sale de una rama Y que nada más Sostiene el fruto Llámese uvas Llámese Ese pedacito Ese es el pámpano Nosotros somos los pámpanos Ni siquiera el fruto Ni siquiera la rama Sí El pámpano Es decir Por medio del cual Se conduce La vida de Dios Y se manifiesta en un fruto Pero no hay otro fruto Que la Biblia describa Que el fruto del Espíritu Santo Dicho en Galatas 5.22 Amor, gozo y paz Ese es el estado interior Que Dios consigue en nosotros Poco a poco A través A través de disciplina A través de que Leemos la palabra A través de que La escuchamos Y la vivimos Entonces Amor, gozo y paz Es el estado interior Del individuo Paciencia, benignidad Y bondad Es lo que vamos a manifestar A los demás ¿Sí? Ya no tenemos Y fe, mansedumbre y templanza Es el estado ideal Para con Dios Por eso es un fruto completo Exabruptos que teníamos O que Ya gritos O sea Cuando dice uno Es que todavía grito Algunas cosas O todavía Entonces falta todavía Tener más fruto Del Espíritu Más fruto Llevamos fruto Pero tiene que ser abundante Abundante Dice alguien Bueno ¿Y dónde está el fruto? Bueno Pregúntame si tengo paciencia Si tengo Paciencia para con los demás Benignidad Bondad Si llego a tenerla Y la tengo Y la tengo constantemente Entonces mi fruto es abundante Así es Y ese es el estado ideal Que Dios persigue al formar a Cristo En nosotros Ajá De Dios San Juan 1.12 Amén Entonces Nos hace Ahí es donde nosotros estamos viendo Profesor Yo creo que vamos a tener que hacer Otro programa Porque todavía no comenzamos con los beneficios Todavía no los empezamos Y está excelente su explicación Pero ahorita terminamos Muy bien Cuando nosotros Dice hechos Quiere decir que no estábamos hechos Y la gente Toda la gente dice Si usted ha entrado a un elevador Y va lleno Véngase Si cabemos Si vamos a caber en el cielo Que no quepamos aquí ¿Verdad que si dice la gente? Coloquialmente Y nosotros Cuando les digo No todo el mundo va a ir al cielo Lamentablemente Aunque Dios quiere que vayamos todos Que nadie se pierda Vamos a empezar ahorita A ver en esta segunda parte Lo que significan los beneficios Porque no nada más es Que me está salvando De ir a un lugar de tormento Y porque La gente dice Que Dios no es tan malo Como para que mande a la gente al infierno Dios no manda a nadie al infierno Uno solito va para allá Porque él puso en nosotros La voluntad y la decisión Por eso estábamos viendo Acerca de Adán ¿Verdad? De que él no quería Sin embargo Decidió escuchar a la mujer Y la mujer a la serpiente Entonces Si la gente Yo siempre les he dicho Bueno mira Si no crees que hay No te mortifiques Si crees que no hay infierno El día que lleguemos ahí Si no hay nada Y ya el polvo Se queda sin nada Y no Nada más Que bueno Pero y si si hay Entonces Hubieras deseado Haber escuchado Acerca de los dos caminos Que hay para ir A la presencia de Dios Y uno es Hacia arriba Dice la palabra de Dios Y otro hacia abajo Entonces Vamos a dar un continuidad A este precioso tema Acerca de los beneficios De la salvación Espero que nos vean En el siguiente programa Va a ser De mucha utilidad Para todos Cosas que no sabemos Cosas que desconocemos Escuchamos Jesucristo Salvador O sálvanos Pero no sabemos ¿Verdad? De que Entonces estamos aprendiendo Este día De algo Sumamente interesante Profesor Vamos a continuar Con otro programa En esto que es Más que un tema de salud Y al final del programa Hay una oración Por favor Le recomendamos Esa es la oración De salvación Lo esperamos En el siguiente programa Espero que el programa De hoy haya sido De gran interés Para usted Y de ayuda En caso de que Esté pasando una enfermedad O una situación De la que hemos hablado hoy Los invitados Han venido A presentarle a ustedes Un programa Que le ha sido De gran ayuda Pero sobre todo Nosotros tenemos Que venir A la palabra de Dios Muchos de nosotros Hemos hecho De nuestra vida A Jesucristo Porque él es Nuestro Señor Y nuestro Salvador Pero para hacer esto Necesitamos Reconciliarnos Con Dios La palabra de Dios Dice De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Y cómo recibir vida eterna La palabra de Dios Dice en San Juan 1 12 Más a todos los que Le recibieron Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Y nos hacemos Hijos de Dios Haciendo una pequeña Pero poderosa oración Como esta Padre celestial Vengo ante ti Perdona mis pecados Límpiame de toda maldad Dame vida eterna Dame perdón de pecados Reconozco que Jesucristo Fue a la cruz Por amor a mí Pero resucitó al tercer día Y hoy está delante de ti Para limpiarme Todos los días Y yo acepto el perdón De pecados Yo acepto la vida eterna Y desde hoy Te confieso Jesús Eres mi Señor Y Salvador Si usted hizo esta oración Tenga la seguridad De que usted tiene ya Un pasaporte directo De vida eterna Con Jesús En el cielo Y cuando él nos llame a cuentas Cuando él nos llame a cuentas Nosotros solamente vamos a escuchar Buen siervo fiel Pasa al gozo de tu Señor No deje de vernos En estos programas Vamos a traerle El experto Que le presentará Programas muy interesantes Y que Dios le bendiga Le esperamos En el siguiente programa No deje de vernos No deje de vernos No deje de vernos No deje de vernos No deje de vernos